El exviceministro de Gestión Ambiental, José de Chávez, se pronunció sobre el proyecto de ley que pretende exonerar a la empresa minera Doerran de las sanciones impuestas por el Estado peruano. Asimismo, señaló que Doerran puede reiniciar sus operaciones en La Oroya, siempre y cuando culmine la construcción de una planta de ácido sulfúrico, requisito del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA. En conferencia de prensa organizada por la plataforma La Oroya por un Cambio, realizada en las instalaciones de cooperación, el exviceministro de Ambiente, José de Chávez, advirtió sobre el peligro que representaría la aprobación de un proyecto de ley que busca extender una tercera prórroga del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA a la empresa minera Doerran, para que reinicie sus actividades en La Oroya. Según Echave, lo que faltaría para que la transnacional cumpla completamente el PAMA, sería la culminación de la construcción de una planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre, que significaría el 68% de la inversión planteada por la misma empresa. Si el complejo reactiva, reinicia sus operaciones, sin que se hayan realizado todas las inversiones ambientales que han sido mencionadas, lo que va a ocurrir es que las emisiones a la atmósfera nuevamente se van a disparar y por supuesto eso va a causar un impacto directo en la salud de la población de La Oroya. También, dicha iniciativa legislativa presentada por el congresista integrante de Alianza Parlamentaria, Casio Guaire, propondría eliminar las sanciones que haya recibido la minera por los daños medioambientales cometidos. Emma Gómez, de Cooperación, señaló que la ley permitiría a Doerran pedir plazos ilimitados y así continuar actuando impunemente. Es que cualquier modificación que el Estado peruano haga a los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles, no le van a ser aplicados a la empresa hasta 5 años después de que culpine el PAM. Lo que la norma plantea son prórrogas ilimitadas para Doerran. Recordemos que Doerran ha sido una empresa que ha recibido muchas multas, sanciones y indemnizaciones. Lo que esta norma está planteando es que todo esto quede en foja cero. Según el estudio elaborado por la Dirección Regional de Salud de Junín, el 45% de niños en Noroya presentaron más de 10 microgramos por decilitro de plomo en la sangre, más del nivel aceptado por la OMS.